¡Canta y juega con nosotros! ¡Nos vamos a divertir! ¡Coletas y bachete! ¡Hola amiguitos! Hoy nos han invitado a una fiesta. ¡Tu cumpleaños! ¡Sí, tu cumpleaños! Por eso estamos aquí, tus amigos y la familia. Y vamos a cantarte una canción. ¡Bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Que lo pases muy bien! ¡Que lo pases genial! ¡Tu familia y amigos te quieren desear! Estamos todos aquí, hemos venido a cantar. Hay una gran tarta que tú vas a soplar. ¡Sofla, sopla! ¡Y de un deseo!